Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial de la casa. Yo pregunté al inicio del programa que se ve seguridad ahí afuera, porque en realidad aquí no hay tapujo, aquí hay seriedad, aquí hay objetividad y hay valor de decir las cosas, pero siempre con argumentos, porque no es hablarlo loco, decir cosas, inventar, fabular, chantajear. No, gente responsable de la comunicación. Son los tres moqueteros, pero un moquetero no ha llegado. Lo vamos a chenciar. Y por ahí anda. ¿Quién anda por ahí? Ahí se anda. Oye, esa voz habló. Pero nosotros tenemos una dupla aquí, que es una dupla explosiva. Y es el amigo Santiago Cuesta Curi y el amigo Tomás Castro. ¿Cómo están, señores? Aquí estamos emocionados. Bien, hermano, bien. Esto es una emoción aquí. Perfecto. En realidad, ustedes saben que particularmente ustedes cuentan con todo nuestro apoyo, nuestro respeto, y entendemos que ustedes sirven fielmente a la comunicación y al país, que es lo principal. Así es, y usted también. Sí. Tú eres uno de los jóvenes valores de la comunicación de este país, conjuntamente con Junior Espinosa y esos muchachos que hacen un trabajo formidable. Y, sobre todo, que no están maleados. Sí. Porque es que hay mucha gente que puede ser bueno como comunicador, pueden ser buenos profesionales, pero entonces están maleados. No comunican, sino que su papel es desinformar y crear situaciones. Bueno, hay una famosa pregunta que le hacen a Dense Washington. Le dicen, ¿qué cree él? ¿Qué opina él de los medios de comunicación? Entonces dice, bueno, hay un problema. Si yo no leo el periódico, no estoy informado. Pero si lo leo, estoy desinformado. ¡Guau! Muy profundo, por ahí que... Sí. O sea que es mejor no leerlo, porque tú no lo lees y sencillamente no te informa. Pero si lo lees, entonces te desinforma. Claro. También aquí en diferentes plataformas, en diferentes canales de radio y de televisión, se conforman equipos con fines específicos. Pues, a veces hasta se conforman para tratar de desprestigiar a personas. Con esos fines, ¿eh? Sí. Lo forman. Sí. Y tú lo puedes notar cuando empiezan a analizar situaciones. Y lo usan también para chantajear. ¿Qué es lo que a ustedes lo hace diferente? Y yo aprovecho para decirse lo que cuenta con mi respeto. Cuenta, dígase algo ahí. No, primero darte la gracia, Ariel, que como decía Tomás, nosotros admiramos a los jóvenes con talento y principio. Sí. Y aunque en la comunicación muchos adultos mayores, tal como Tomás describía, la han utilizado para otro fin. Sí. Que da pena. Sin embargo, la transformación que necesita el país también tiene que llegar al sector de la comunicación. Y las razones por las que hoy nosotros estamos compartiendo contigo es el hecho de una gran actividad que tenemos. Sí. De la que queremos hablar y que tú nos permitas. Claro que sí, claro que sí. Hace unos meses nosotros iniciamos el hecho de hablar y hacer. Porque se nos exigía que cuando nosotros, como tú y otros más, denunciamos la corrupción, denunciamos las cosas mal hechas. Había un vacío de que después de la denuncia, ni siquiera la motorización de la justicia, que es por diferentes vías, ¿no era, doctor? Claro. Por rumores, por documentos. Después de ver que nosotros, por denuncias, tal como tú hiciste en tu espacio, que también pasaste, Tomás Cato, Gen Chizuero y Santiago Cuesta Curi, fuimos personalmente al PECA a depositar los 64.500 millones que utilizó el gobierno pasado en la llamada visita a sorpresa. Y vaya sorpresa para nosotros de que nunca nos llamaron. Bueno, ese mismo documento, con todas las informaciones, se le había pedido al ministro administrativo de la presidencia, el procurador adjunto, jefe del PECA, director del PECA, el licenciado Camacho. Wilson Camacho. Wilson Camacho. Cosa que nunca hemos sabido en el país si se le llevó o no. Entonces, ante todas esas cosas, ya reconocimos que había que pasar a la acción, de que el país con denuncias no iba a llegar. Y más con el golpeo que hay a la población y a los dominicanos del exterior, Tomás, Gen Chizuero, yo y otro grupo más nos juntamos y decidimos que había que actuar. Tomás que viene con la experiencia de Rafaelito Estrella, su gran amigo, su hermano. Un ícono, Rafaelito Estrella. Que había una vez sido candidato a la presidencia, que Tomás estuvo ligado. Tanto Tomás como yo estuvimos ligados directamente con el doctor Peña Gómez. Una esperanza que murió por el fau de la trampa y muchísimas cosas. Y que ni lo reconocen hoy en día, porque usted no ve que nadie menta a Peña Gómez. No, porque... Los días 10 de mayo. Sí, exacto. El día que se cumple... Y el 6 de marzo, ¿qué cumpleaños? El día que cumple un año de marzo. Porque los primeros traidores de él son su familia. Sí. Los que lo negaron. Entonces, decidimos formar la acción patriótica. Acción patriótica es una agrupación con los ideales de Duarte. El ideal de Duarte. Y entonces decidimos que el impulso de nuestra juramentación de salir va a ser el 16 de agosto, conmemorando el 159 aniversario de la restauración del brazo de esa espada de Gregorio Luperón. Entonces, invitamos a todos los que siguen, a Ariel Lara, que es extraordinario, de que allí se van a dar cita cientos de personas. Sobre todo, que Tomás Genchi, y quien les habla, además de muchos ya dirigentes de esta nueva agrupación, reconocemos que los buenos somos más. Y que la indiferencia de ver 45, casi el 50% de la abstención en la votación, y que descubrimos que los que no votan son personas, no como tú, joven, sino como nosotros dos, la mayoría que sobrepasan los 50 años, porque no encontraban qué hacer. Y como el mundo ya no es igual, y hemos experimentado unos cambios en varias naciones, de las que Tomás yo sé que va a explicar, porque la tercera vía, como dice Genchi Suero, es una realidad. Claro. Tomás. Mira, nosotros hemos tomado las estadísticas, las encuestas, por ejemplo, el 76% de los dominicanos no creen en los partidos políticos. El 76%. El 76%. Una cifra súper elevada. Ni en los tradicionales, ni en los llamados emergentes. En ninguno. Solamente el 14% dicen tener algún tipo de creencia en los partidos políticos. Pero hay otro dato todavía más espeluznante. Y es que del 40% que dice la Junta Central Electoral, que han llevado los partidos políticos en sus diferentes plataformas, en sus padrones, resulta que al cruzarlos uno con otro, hay una duplicidad. Hay gente que aparece en dos y más partidos políticos al mismo tiempo. O sea, que uno es miembro de 10 partidos. Sí, de varios partidos. Yo tengo un amigo que tiene ocho carnés de ocho partidos. Dios mío, este país que es reseteable. Entonces, esos datos que son espeluznantes, más el dato que te decía Santiago, donde más de tres millones y medio de dominicanos no ejercieron el voto, el derecho al voto en las elecciones pasadas. Y eso te dice claramente a ti por qué el 76% de los dominicanos no cree en los partidos políticos. Y por vía de consecuencia, tampoco cree en los políticos. Aquí los últimos procesos electorales han sido coyunturas electorales matizadas por el fraude y por la impunidad en materia de dolo electoral. Entonces, aquí todo el mundo sabe que hubo un fraude en el 86. Sí. Todo el mundo sabe que en el 90 hubo otro fraude. Incluso, Leonel Fernández escribió el libro, Raíces de un Poder Usurpado, donde analiza todas las barbaridades que se cometieron en esas elecciones del 90. En el 94, repití en la historia. Y es pena que el delegado del Partido Reformista en la Junta Central Electoral, el doctor Olivero Félix, no esté vivo para que pudiera dar mayores detalles de las comillas que él le puso a los triunfos de Joaquín Balaguer. Y en el 96, repití en la misma historia. Sí. En mi libro, el tinglado, que va a salir ya, me llamaron hoy de la imprenta, que creo que ya va a estar listo. Ya viene el tinglado. Ojalá, ojalá lo tengamos listo para la actividad del 16, para ponerlo allí para los que quieran adquirirlo. Repití en la historia, en el 96, y en el 2000, se dio una coyuntura electoral, y es que el doctor Peña Gómez, después de muerto, le ganó las elecciones al PLD. Pero ya volvió el 86, volvió y se montó el 2004, se montó la misma estructura anterior, con los miembros del PLD como jueces de la Junta Central Electoral, y ha sido la historia permanente hasta el día de hoy. Entonces, frente a la falta de credibilidad de los partidos políticos y de los líderes, vamos a seguir los ciudadanos de este país siendo chantajeados por las mafias políticas que dirigen los partidos políticos y este sistema electoral. No, vamos a seguir al lado de Dios, no porque creemos en Él, sino porque tenemos miedo al diablo. Entonces, no podemos seguir en eso. Definitivamente, aquí este país tiene que prepararse psicológica, social, políticamente, para los individuos que en un momento dado la gente vota por ellos, comprándole una promesa electoral. Inmediatamente lleguen al poder y no cumplan, para afuera que van. ¿Por qué no podemos seguir en esto? Porque ni siquiera en la parte más afectiva y más unificante de la sociedad, que es la familia, se da eso. Usted se casa con una mujer y si a los dos o tres meses la mujer ya no te entiende o no te quiere o no te soporta, te vota. Se divorcia de ti. Entonces, aquí en República Dominicana no existe la posibilidad de un tipo que estafe al pueblo, porque eso es una estafa. Usted me dijo que me amaba, pero no era verdad, como el disco aquel de Yolandita Monge, un disco. Usted me prometió a mí que no iba a haber corrupción y que no iba a haber impunidad. Y hay corrupción y hay impunidad. Pero además de eso también falta autoridad. Usted se imagina que el presidente Luis Abinader le diga a los funcionarios imprudentes porque se aumentaron los salarios y al otro día la superintendencia de banco le publica un espacio pagado justificando por qué se aumentaron los salarios. O sea, eso es diciéndole de manera pública al presidente, mire, usted no es nadie. O el superintendente de banco. El superintendente de banco. Que mandó una resolución. Eso fue, lo publicó en los periódicos, en el espacio pagado. Porque yo digo algo, Tomás y Cuetacuri. Si un ejemplo, vamos a coger la justificación que ellos dicen, no, que, porque el del Banco Central es eterno. Sí, sí. Eso es eterno. Él lo compró el banco. Él compró el banco. Él es el dueño del banco. Eso es de él. Pero si dicen, el mejor técnico, el único técnico del país, le vamos a poner hasta 30 millones de pesos, propómele a un policía lo que tiene que ganar. Vamos a buscar la proporción de todo el mundo que gane bien. Y ellos que ganen todo lo que quieran, pero que todo el mundo gane bien. A ellos no discuto por un sueldo. Pero aquí está la NASA. Aquí está la NASA. Ese me pregunta. O sea, un gobernador del Banco Central, ¿cuántos no han tenido el país? ¿Qué han hecho de este país lo que Valdir Vicio no ha hecho? Que mire, yo lo voy a decir algo. Porque los gobernadores anteriores, la tasa del dólar y los préstamos, estaban por debajo de la media que se exige, que no debe haber, un país no puede endeudarse más de un 35. Y Valdir Vicio, ¿con cuánto lo llegó? ¿Y a cuánto lo llegó? Sí. O sea, fracasó. Pero no fracasó él, personalmente, porque una persona que gane más de mil dólares diario, ¿tú sabías eso? ¿Más de mil dólares diarios? Valdir Vicio gana 55 mil pesos diarios. Mil dólares al día. Eso nada más se lo gana el presidente de los Estados Unidos. pero aquí yo entrevisté en estos días al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Catillo Sala, y él sentado ahí donde ustedes están, reveló algo que se fue viral en las redes sociales, porque él tiene información, como él fue presidente de la Cámara de Cuentas, y él dice, según Catillo Sala, que el marco del Banco Central es más grande que la educación. Pero, lo que reveló, lo que dijo... Y no fue el Banco Central que en los gobiernos de Leonel Fernández, donde había siempre déficit presupuestario hasta de casi 200 mil millones de pesos en el año, y el Banco Central astorbía esos déficits, que se revela cuando Leonel Fernández le dice a Danilo que él había dejado saneada la economía y todo eso. Valdea Albizu, tratando de congraciarse con Danilo, le dice mentiroso a Leonel Fernández de manera pública. Le dice, no, eso no es verdad. Ah, sí, yo lo... Usted dejó déficit aquí un año de 187 mil millones de pesos, y otro dejó casi 200 mil millones de pesos. Usted no está diciendo verdad, porque entonces Leonel le tiró la cosa al Banco Central. No, pero pregúntale al Banco Central, porque aquí se desmonetizaba dinero. Y el tipo le dice... No, lo que pasa es que el yunque que no tienen con los impuestos de los carburantes, gran parte de eso era para que cada año se utilizara para bajar la deuda interna. Y Leonel lo hizo una vez, mas nunca lo hizo y Danilo tampoco. Entonces, la deuda es un país donde un gobernador gana la canasta familiar de 30 familias en un mes. La canasta familiar, según el Banco Central, son 42 mil 260 pesos. Y Valdé Alviso gana 55 mil en un día. Lo que debe de comer es una familia de cinco personas. Él se lo gana en un día. Él se lo gana en un día. Y lo que debe de comer... Y le sobra. Y le sobra. Pero no es solo él. No es solo él. La vicegobernadora gana 51 mil pesos diario. La vicegobernadora. La vicegobernadora. El contralor gana 40 mil diario. Banco Central. El superintendente de banco, ese flamante, Alejandro Fernández, gana 38 mil pesos diario, incluyendo sábado y domingo que no trabajan. Puede un país estar así. Posible. Entonces, nosotros en Acción Democrática, que es nuestro relanzamiento este martes 16 de agosto. Que están todos invitados allá. Exactamente. A hacer presencia allá. A las 10 de la mañana, en la cual sabemos que tú vas a compartir con nosotros. Hemos invitado a todas las clases económicas del país. Muy importante. Hemos invitado a la mayoría de embajadas, incluyendo a la embajada de los Estados Unidos, a los agregados económicos, Robert Thomas. Hemos invitado a todos los medios, a la familia Vicini, a don Pepín Corripio, al Conec, a los empresarios de Ferra, Ángel. Lo hemos invitado a todos, porque el país se ha perdido en manos de todos. Pero no de todo el país, sino de un grupo reducido. Este es un país gobernado por una minoría desde hace 178 años. ¡Wow! O sea, la minoría nos gobierna. Y hemos entendido que va hasta allá. Aquí pasa lo mismo que pasaba en Sudáfrica. la minoría blanca gobernaba a más de 90 millones. Yo le decía a un amigo con Takuri que si este desgaste político que está continuando de las organizaciones políticas, de la poca credibilidad, aquí va a haber una brecha. Un ejemplo, Tomás Castro con Acción Patriótica fácilmente coge el poder en este país. Y estamos hablando ¿por qué? Porque ya lo hemos visto en otros países. Tomás te va a responder eso. Sí, claro. En relación a lo que está pasando en todo el continente. No estamos ajeno. No estamos ajeno a eso. Entonces, yo quiero también preguntarle algo para que Tomás lo diga también. Ustedes tienen una gran incidencia en República Dominicana. No lo dice Ariel Lara, lo dice su número de YouTube. Eso lo dice su número de YouTube dejando los programas tradicionales atrás. Y eso hay que decirlo. Pero, también ustedes tienen una incidencia muy grande. He observado datos demográficos de YouTube en El Salvador. Ustedes lo ven mucho en El Salvador. Sí. Y yo le quiero preguntar a Cuesta Curi y Tomás que me pueda responder. Se dijo que venía el presidente Nayib Bukele al país traído por la Funglode del presidente Leónel Fernández. Y Nayib Bukele no asistió. No se vio en el país. ¿Qué pasaría realmente si ustedes tienen algún dato? Se lo pregunto por la incidencia que ustedes tienen en El Salvador. Ustedes tienen conexiones que alguien le puede escribir pasó esto o algo. Nos lo recibimos del mismo embajador. Una persona nuestra visitó al embajador del Salvador en la República Dominicana. y nos envió y nos envió un mensaje el honor del señor embajador que también lo invitamos a la actividad de que el presidente Bukele nunca recibió tal invitación. Es lo primero. Lo segundo es que él no vendría a la actividad aunque lo invitaran. Aunque lo invitaran no iba a venir Nayib Bukele. No. Porque ellos tenían conocimiento de lo que está pasando con el señor Leónel Fernández en su historial. y la manipulación de los seguidores del señor Fernández fue hacer creer al país que el presidente Bukele le podía hacer la campaña con su imagen. A lo que el presidente de El Salvador consciente de la manipulación que le querían y el entramado que le tenían Tomás entonces decidió no venir. Pero mira yo quiero que Tomás te explique de 12 países que han hecho elecciones en los últimos 4 o 5 años solo uno del partido oficial ha podido retener el poder. Después nadie lo ha podido retener y han llegado todos con movimientos y agrupaciones nuevas y con personas nuevas. Atención la Junta Central Electoral con Acción Patriótica que voy a coger este pedacito para mandarle un mensaje con todo el respeto que se merece al presidente de la Junta Central Electoral. Esta organización política Acción Patriótica que es una realidad no lo digo yo eso está ahí y están los números ustedes pueden salir a investigar hay mucha gente observando cuál sería la suerte porque aquí hay partiduchos e inventos que lo han aprobado en la Junta entonces nosotros queremos mire y yo no hago política pero entiendo que también es una herramienta de la democracia porque la gente que está aquí son gente seria y atención el pueblo lo está observando y quiere ver también la aprobación en igualdad de condición que todos los partidos de Acción Patriótica continúen tomar nada más quería hacer esa acotación porque eso es bueno resaltarlo claro parece ser que la las estadísticas que yo te daba de la República Dominicana de un 76% de los dominicanos que no creen en los partidos políticos ni en los líderes políticos los supuestos líderes parece que no es solamente en República Dominicana fíjate lo que ha pasado en toda Suramérica y en Centroamérica en México con un partido que duró 60 años en el poder como fue el PRI con un movimiento político independiente ganó López Obrador una realidad morena y así como si fuera una cascada fueron cayendo como si fuera la ficha de dominó un efecto dominó todos los partidos tradicionales por ejemplo lo que pasó en Colombia ahora recientemente fue algo el que llegó primero de un movimiento político emergente y el que llegó segundo y el que llegó tercero eran tres movimientos políticos emergentes desplazando a los tradicionales a los tradicionales lo mismo pasó en Honduras lo mismo pasó en Perú lo mismo en Chile en el Ecuador y ahora próximamente tendremos nuevamente a Lula compitiendo con muchas posibilidades de ganar y si Evo Morales se lanza también en Bolivia tiene muchísimas posibilidades de volver al poder porque por lo menos ya él se reivindicó y pagó con creces su osadía de no hacerle caso a la gente que le dijo que no que no fuera otra vez bueno entonces República Dominicana que tenemos una tradición maldita aquí sobre todo porque los partidos políticos funcionan y se agrupan como si se trataran de verdaderas mafias y entonces tienen satélites que dependiendo de quien pague más se adhieren a esos grupos grandes que son los partidos bisagra y se ha llegado a cuestiones aquí realmente desgarradoras por ejemplo presidente ahora mismo de Luis Abinader ¿tú crees que es el PRM que tenga el poder aquí? yo te lo puedo poner muy cómodo ¿de qué partido Eito Bisonó? reformista reformista ¿de qué partido es la vicepresidenta? de ninguno de los grupos de Santiago y si tú sigues buscando participación ciudadana participación ciudadana hay la gente de Finju están la asociación de banco están los grandes industriales por ejemplo los industriales de Herrera Ángel que es la asociación de jóvenes empresarios o sea fueron conformando y del PRD del PRD hubieron gentes que al echarse la paloma di en el brinco cogieron una garrocha y brincaron del PRD para para el PRM y hoy son funcionarios del gobierno incluso algunos de ellos muy cuestionados entonces lo lógico es la República Dominicana no vamos a quedar atrás en esos movimientos políticos que se están en auge que están en auge en toda Latinoamérica yo creo que no y aquí está la muestra nosotros empezamos prácticamente como como un ejercicio político tratando de que la gente despertara y han despertado de manera increíble porque no somos nosotros que llamamos la gente que venga no es la gente que viene a movilizarnos a nosotros y a despertar y a decir vamos ya para hemos visto eso si si es una cosa extraordinaria pero todavía ayer me estaban llamando gente que yo en mi vida pensé que se iban a involucrar en actividades políticas diciéndome nos vemos el 16 entonces estamos frente a una realidad una realidad y si los partidos políticos y esa asociación porque hay una asociación aquí solamente hay un partido político con diferentes colores ellos se ponen de acuerdo todos por ejemplo para cerrar el paso a quienes ellos entienden que puede hacerle entonces tenemos ese pleito pendiente en la junta central electoral porque aquí hay gente que le aprobamos partidos de una semana para otra y movimientos y movimientos y agrupaciones municipales y entonces ahí viene nosotros vamos a tratar de cumplir con todos los requerimientos y condiciones que la ley electoral pone para poder darle la la licencia reconocimiento a un partido político pero si nos hacen las trampas condignas que se ha hecho tradicionalmente aquí para señores en este país uno de los más grandes sindicatos que hay de transporte es Fenatrano y Fenatrano con todos sus choferes sus cobradores todas las personas hicieron formaron un movimiento un movimiento rebelde y se hicieron más de un millón de firmas se consiguieron más de un millón de firmas casi casi todas de los diferentes sindicatos del país entero y se llevó a la junta general electoral y la junta dijo que no lo calificaba para que usted vea por eso fue que ahorita hice esa acotación con el tema de de acción patriótica de sí entonces nosotros reitero vamos a tratar de cumplir con todos los requisitos ahora bien hay derechos fundamentales que no pueden ser coartados bajo ningún concepto de la misma manera que un ciudadano de este país tiene derecho a votar y los derechos de él para votar son únicas y exclusivamente estar en pleno ejercicio sus derechos civiles y políticos tener más de 18 años de edad entonces y no estar sometido y no estar sometido a usted no tener una pena aflictiva infamante esos son los requisitos entonces y para y para elegirme para elegirme que ponerme todas las trabas del mundo para que sigan los mismos Pacheco los mismos Faride los mismos Castro Silverio Liguita Wessing la misma figura la misma gente que tienen 30 años viviendo del erario público como príncipes como reyes delinquiendo en muchos casos y no hay forma de que aquí se haga nada entonces yo creo que es el momento claro Tomás Contacurio vamos a una pausa y regresamos como no quédense en línea